Bueno, el emprendimiento surgió por mi señora. Ella tuvo la idea de hacer tortas fritas y nosotros vendíamos ensaladas de frutas. Por eso conocemos bastante a los comerciantes de acá del Uruguay y de algunas avenidas aledañas. Y con el tema del frío se empezó a parar un poco eso y, bueno, buscábamos otra alternativa, algo para hacer, algo innovador, algo que... Y se le ocurrió justo la torta frita, algo que todo misionero gusta, viste, que es algo tradicional. Y, bueno, está compuesto por mi familia, nosotros somos cinco. Hoy se sumó mi cuñada para darme una mano a la mañana porque no damos, no se puede, o sea, uno tiene que estar encargado solo de cobrar y el resto elabora. Y, bueno, como te dije, señora, yo tengo tres hijos, Gabriel de 14 años, Benjamín de 11, y Amadeo va a cumplir dos años ahora. De mañana cumpleaños, así que, bueno, todavía da una mano, pero tranquilo, viste, grita a veces chipa, chipa, pero... Pero, claro, da una mano, viste, es la inspiración, es nuestra inspiración, los tres chicos, nosotros salimos todos los días, es nuestra inspiración, nuestra fuerza, y a veces, a veces la gente no sabe de dónde saca fuerza y tiene que sí o sí, viste, agarrarse de algo para salir adelante, viste. Y darle para adelante y trabajar, que es lo único que nosotros sabemos hacer. Entonces, bueno, estamos queriendo salir adelante como muchas familias en misión en la Argentina, que está muy difícil para todos, pero bueno, poniéndole la mejor cara. ¿Tienen clientes fijos acá de los locales? Sí, ya, hoy te puedo decir, sí tenemos clientes fijos, que nos exigen y están muy bien, están muy buenos, porque te exigen a vos mismo, también tenés que cumplir con algo, porque vienen y te dicen todos los días, tenemos gente que viene a desayunar, nosotros tenemos café, té, mate cocido, entonces, la torta frita es típico con el mate cocido, viste, y vienen, desayunan, charlan un rato con nosotros, que la buena onda, viste, siempre ayuda, viste, porque a veces no salen con la mejor, viste, pero bueno, hay que ver el lado positivo. Y sí, le damos un desayuno, los chicos comen acá, a veces mandamos con ella hoy, tuvimos que mandar a algunos clientes que ya tenemos, que sí, por ahí, por la demanda no llegábamos a... Incluyen envíos también, claro, porque siempre y cuando no sea muy lejos, porque, pero, sí, porque acá los chicos hay empresas bastante grandes, que son muchas personas, viste, entonces, bueno, viste, a veces son 15 personas y bueno, tienen que desayunar todos. Claro. ¿A partir de qué hora están acá? Nosotros arrancamos a las 5 de la mañana, venimos acá, ponemos el puesto, empezamos a fritar y a las 6 de la mañana ya hay todo para desayunar. Ya está todo, y hasta que se termina, ahora ya se terminó esto, así que dentro de poquito ya nos vamos. Bueno, y a la tarde otra vez, a las 4 de la tarde, hasta el mismo proceso, hasta que se termina y nos retiramos también. Pero bueno, ese es el horario que solemos tener. Las tortas fritas están una 40, 3 por 100, tenemos pan casero también, pan cuca, y bueno, todo para... ¿El pan casero se vende así por unidad entero? Claro, se vende entero, por unidad, ese es, el pan casero hace mi suegra, que es una paciente oncológica que no puede, no puede salir a vender y eso, no tiene... Entonces nosotros eso, es como algo aparte, pero es de ella, nosotros vendemos todo para ella nomás, pero bueno, eso ya es de ella. Ah, perfecto, ¿ustedes se encargan del desayuno express o sería? Claro, el desayuno express misionero, ¿viste por qué? La torta frita con mate cocido desde acá.